¡Gracias! ¡Gracias! Soy rojo y negro, ¡vamos a ganar! Entre gritos de alegría, luces varias contemplé Que mi alma antes vacía, ahora suena renacer Y todo sabe diferente, que me lo iba a decir Ciudad guías mis pasos, tú me has hecho revivir Las promesas que te hice, hoy las puedo mantener Como ha cambiado mi vida, todo es cuestión de creer ¡Gracias! ¡Viva de Murcia! ¡Gracias! 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 Si juntamos los colores, dando vida a la razón Descubrimos tus valores, coraje, raza y pasión Y de nada te pido, da el amor que te entregue Solo ver tu genio y lucha, justifica este querer Uniendo esfuerzo y voces, dando vida al corazón Por ti río, lloro y canto, por fin hace esta canción ¡Gracias! ¡Gracias! Ciudad de Murcia, grita su lucha ¡Gracias! Que ya volvimos, fruto de una ilusión ¡Gracias! Sin ti vacío ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca fue oscuro ¡Gracias! Soy rojo y negro, vamos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Sueña! ¡Gracias! Y hoy vamos a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! Sin ti vacío ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca fue oscuro ¡Gracias! Soy rojo y negro, vamos a ganar ¡Gracias! Ciudad de Murcia ¡Gracias! Grita su lucha ¡Gracias! Que ya volvimos, fruto de una ilusión ¡Gracias! Sin ti vacío ¡Gracias! Nunca fue oscuro ¡Gracias! Soy rojo y negro, vamos a ganar